Bueno, dos edificios ardiendo en Valencia, ¿vale? Dos edificios nuevos, de nueva construcción. O sea, bueno, y he de decir que bloques caros. ¿Qué clase de material están metiendo en los edificios de nueva construcción? ¿A dónde va el dinero? O sea, ¿esto qué es? ¿Un timo? O sea, es que estoy flipando. ¿Esto cómo es posible? ¿Qué pasa hoy en día? ¿De qué estaban hechos estos bloques? ¿De qué estaban hechos? Porque es que ni siquiera el revestimiento era ignífugo. Entonces, es flipante. Dicen que es el incendio más grave que ha habido en toda la historia de Valencia. Bueno, yo creo que de España. Es que es muy fuerte esto. O sea, cuando compramos un piso y pagamos porque se supone que es de calidad, en realidad, ¿qué estamos comprando? No están timando, ¿no? Porque esto no es normal. Es que es increíble esto. Estoy flipando. ¿Cómo estás? ¿Trantes? No está aprendizando. No está pensando.